Esta es Cooperativa, estos son Tus Años Cuentan, primera sintonía nocturna en todo el país. Escuchábamos a Gustavo Cerati Puente, buen recuerdo ese, ¿ah? A ver, lo dijimos de pasadita al principio de nuestro programa, para quienes aún no se deciden, les tenemos buena alternativa para obsequiar a quienes nos han entregado amor durante toda la vida, nos han enseñado y nos han educado, sí, a nuestras madres. Y por lo menos los que ya somos adultos, tenemos que hacer un regaloneo a ella, lo hemos recibido, hemos recibido cariño durante tantos días, tantos años. Le traemos dos alternativas esta noche, la primera se trata de productos que a las mujeres les gustan, es de una tienda que con el solo hecho de pasar por fuera, a uno le llama la atención por los aromas que salen de esta. Estamos junto a Priscila Alfaro, de Lash, una línea de productos que se dedican al cuidado de la piel, el cabello y bienestar consciente. Priscila, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver si nos aclara después qué es lo que trae, ¿ya? Por supuesto, les cuento todo lo que quieran saber. Y para los más tecnológicos, también les tenemos una alternativa, se trata de tarjetas de regalo que se pueden adquirir por internet y ojo que no es necesario tener tarjeta de crédito. Bueno, para conocer más detalles nos acompaña en nuestro estudio Gabriel Moreno, jefe del proyecto Multicaja PayPal. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú? Feliz de tenerlo a usted y que nos orienten a todos, especialmente a nuestros autores también, para que estamos a tiempo, ¿no? Noche de jueves, nos queda todo el viernes, todo el sábado. Exactamente. Para el fin de semana. A ver, Priscila, cuéntanos un poquito, los productos que tú traes esta noche, ¿de qué se trata? Uy, traigo muchos productos muy ricos de nuestra marca, que representan además todos nuestros valores, porque Julio, te cuento que somos una línea además ética, ecológica, y somos una línea unisexa, así es que además tenemos productos no tan solo para las mamás, sino para los papás. Ah, también incluidos los padres. Los hijos, toda la familia. Traemos muchos productos sólidos, por ejemplo, esto es un champú, es uno de nuestros productos que es más novedoso. Parece una galleta, hay unos dulces así, ¿no? Sí, sí. Imagínense que esto dura para 60, 80 lavados. ¡Ay, qué bueno! Oye, es bastante, ¿eh? Sí, ¿se lo creerían? No, no, al mirarlo así no, pero si tú lo dices yo te creo. Sí, porque es un producto ecológico, porque evitamos botar tres envases plásticos a la basura, lo que es muy importante en nuestra marca y es que cuidamos nuestra piel, pero también nuestro medio ambiente. Ya, partimos con ese champú que es para 60 lavados. Sí. Gabriel, nos llamó un poco la atención a todos aquí en el estudio este nuevo sistema, sobre todo para cuando no hay mucho tiempo para ir de compras, ¿no? Sí, correcto. Bueno, primero comentarles en qué consiste el servicio que nosotros proveemos. Nosotros somos Multicaja en asociación con PayPal. Nosotros lo que hacemos es disponibilizar fondos para que tú puedas comprar en todo el mundo. Esa es la gracia, sin tarjeta de crédito. Tú nos haces una transferencia electrónica y nosotros disponibilizamos esos fondos en tu cuenta PayPal de tal forma que tú puedas comprar en más de 200 países. Hoy en el Día de la Madre, bueno, nos damos cuenta que ya quedan, estamos a jueves, nos queda viernes, sábado, bueno, y el domingo ya tendremos que estar entregándole los regalos a la mamá. Y bueno, cuando tú compras fuera de Chile o compras por internet, las cosas se demoran un poquito más en llegar. Ese es el gran pero de las compras online. Son cómodas porque yo puedo comprar desde donde quiero. Pero el tiempo es el que... Correcto, yo tengo que planificarme muy bien para comprar. Entonces, para los olvidadizos, estamos promocionando la compra de gift cards. Ese es el foco que le estamos dando en este Día de la Madre a las ventas online. ¿Por qué? A ver, por una razón simple. Primero, está este tema de la logística, que la gift card, tú la puedes comprar en cualquier tienda. Bueno, no en cualquier tienda, pero hay muchas tiendas que ofrecen gift cards en el mundo. Por ejemplo, tenemos Victoria's Secret, una tienda que le encanta a las mujeres. Bueno, quizá regalar a la mamá ropa interior no es la mejor idea, pero un perfume, por ejemplo, podría ser un regalo muy bueno. Por ahí va. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, como hijo, podría, incluso sin tarjeta de crédito, hacerle una transferencia multicaja. Disponibilizamos los fondos en PayPal, y yo con eso le regalo a mi mamá una gift card que me llega instantáneamente a mi correo electrónico. De esa forma, yo puedo ir después de dedicar el tiempo y elegir el regalo con ella, para que después ella lo pueda disfrutar cuando le llegue a su casa. Buen aporte, Gabriel. Gabriel. Priscila, estos productos de los cuales tú nos hablabas, tienen una particularidad. ¿Qué significa que sean libres de crueldad? Me llamó la atención. Libres de crueldad. Bueno, nuestra marca, bueno, primero te cuento que viene todo hecho a mano y fresco desde Inglaterra. Es una marca que es una de las más antiguas en el mundo. Fuimos la primera en llegar a Chile hace 15 años. Y Latch no solamente es una marca libre de crueldad, sino que promueve que otras marcas se sumen a esta muy buena opción, que es una muy buena alternativa como forma de vida, ya que como consumidores nosotros podemos entregar ese voto a pequeñas marcas también que se están sumando a ser libres de crueldad como Latch. Latch ha hecho bloqueos. Latch es una línea muy generosa con crear nuevas fórmulas, innovar en productos y compartir para que todos nos sumemos a cuidarnos, el medio ambiente, los animales, una línea muy integral. Quienes te están escuchando y están viendo por streaming ven que los productos que tienes ahí se ven muy bonitos. Se ven muy bonitos. Es que es todo hecho a mano, con cariño, como les contaba, viene hecho a mano desde Inglaterra, por eso los productos se ven tan apetitosos y dan ganas de comérselos, porque además tienen solo ingredientes muy ricos que en realidad podríamos comérnoslos, como aceite de oliva, tienen leche de soya, tienen vainilla, aceites de almendras. Están elegidos los productos para que les guste a una gran cantidad de gente, ¿no? Exactamente, sí, es una línea, como te decía, el colorido no solamente es el efecto visual, sino que además nos caracteriza porque somos una línea para todos. Para todos. Una línea muy inclusiva, como tus tarjetas también. Que no tenemos que tener tarjetas de crédito para comprar, eso me encanta. Para todos. Porque también estamos incluyendo a más personas que se sumen a... Yo insistiría contigo, Gabriel, en eso que tú gozaste de que no es necesario tener tarjetas de crédito. Correcto, exacto. Acá Multicaja encontró un nicho, una gran necesidad, más que un nicho incluso. Sí. Una de las gracias del mercado chileno es que todos los habitantes de Chile tenemos la posibilidad de tener una cuenta root. Eso es algo que se da en muy pocos países. O sea, el nivel de bancarización, en teoría, podría ser para todo el mundo en este país. Sí. No así el acceso a tarjetas de crédito, eso es un poco más complicado, porque ahí el banco tiende a ser un poco más exigente en cuanto a la evaluación que hace de sus clientes. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál fue el sistema que ideamos para poder darle la oportunidad a todos los chilenos, o a todos los habitantes de Chile, para ser más inclusivo aún? La posibilidad de comprar en todo el mundo es este sistema, en el cual nosotros, a través de una página web, tú entras a multicaja.cl, y haces clic en un banner gigante que dice PayPal, tú te inscribes y simplemente haciendo una transferencia electrónica convencional. ¿El monto mínimo cuál es? El monto mínimo en este minuto son 5 dólares. 5 dólares que tú puedas ahorrar. Acuérdense que esto es internacional, por lo tanto yo siempre estoy hablando de dólares. No significa que la persona tenga que comprar los dólares. A nosotros nos transfieren pesos chilenos que nosotros vamos a convertir a dólar. 5 dólares serían 6 mil y tanto pesos. Incluso menos, menos. Estamos hablando de... ¿El dólar está a 6.70 y tanto? Ha subido, ha subido. Sí, claro. Hagamos el cálculo. Lo podemos hacer aquí mismo. Tenemos aproximadamente 6.70, por 5 dólares estamos hablando de aproximadamente 3.500 pesos. Estamos hablando de ese sería el mínimo. ¿Es el mínimo? Exacto, y ahí tú puedes aunar hasta 10.000 dólares si tú quieras. Ah, chuta. Sí, ahí para pesos pesados. Exacto. Oye, ahora Priscila, ustedes lanzaron una nueva línea. ¿Esperaron el Día de la Madre para esta nueva línea o ya la tenían presupuestada de antes? Bueno, en realidad los que somos fanáticos de la marca siempre estamos esperando estas ocasiones porque nos llegan productos especiales para el Día de los Enamorados, para Navidad, para Día de la Madre y en realidad siempre nos sorprenden. Por ejemplo, les cuento que tenemos toda la línea de la Madre con productos autoconservantes. ¿Qué significa esto? Traje aquí nuestra escriticita de Dream Cream. Es autoconservante porque se ha creado una fórmula que está muy bien pensada para que todos los ingredientes que tiene esta crema hagan que no usemos esos terribles sintéticos preservantes que ya no los queremos en nuestra piel, ni en la de nuestros niños. ¿Cuántas mujeres o cuántos hijos por ahí se entusiasmaran escuchándote a ti a hablar de los productos? Sí, sí. De hecho, esta es una crema que además tiene lavanda, entonces ayuda a relajarse y a dormir. Por lo cual gusta mucho en esta época acá para que la compartan las mamás con los niños. Es buena idea esa, ¿ah? Sí. Oye, ¿tengo entendido que van a regalar a usted? Ah, sí, sorpresa, traje esta caja maravillosa. Ya está. Que también viene hecha a mano. Está lista la caja de regalo, está con el papel de regalo, típico. La cajita viene armada con mucho amor desde Inglaterra, la caja también es armada a mano. Ah, mira. Todos los productos que vienen dentro no los puso una máquina, que los puso una persona. Y eso hace la diferencia en nuestra marca, por eso los productos son tan especiales. Bueno, vamos a tener que sortear entre quienes... Es que tenemos este maravilloso regalo para todos los fanáticos de tu programa y fanáticos. Y que son muchos. La idea es que entren a nuestro WhatsApp, más 569-78-88-0770. Se lo repito, el WhatsApp de tus años cuentan en cooperativa, más 569-78-88-0770. Y ahí vamos a sortear... Podemos participar nosotros también, ¿verdad? Ojalá lo hagan... Ojalá lo hagan, Priscila, entregando mensajes para la mamá, con su voz ahí, un desahogo así. Qué lindo. Son tantas las cosas que uno quisiera decirle a la mamá, ¿no? Sí. Entonces, ahora está la oportunidad. Ese es muy lindo el regalo. Ese es muy lindo el regalo. A mí también me dan ganas de participar en el concurso. WhatsApp más 569-78-88-0770. Envíen un mensaje. Digamos, no, no se trata de hacerlo largo, sino de decir qué les nace. Entonces, si ustedes piensan en su mamá, gracias mamá por lo que me diste, gracias por ser mi compañera, gracias por ser mi confidente. Todos tenemos algo que agradecer a la mamá, ¿cierto? Correcto, exactamente. Bueno, esa es la idea. Y aprovecho de decir que esta noche nos acompañan, tenemos dos invitados, Priscila Alfaro de Lash, una línea de productos que se dedican al cuidado de la piel, el cabello y el bienestar consciente. Muy bien, has captado muy bien nuestros valores. Y está con nosotros Gabriel Moreno, jefe del proyecto Multicaja Paypal. ¿Lo dije bien? Sí, correcto. A ver, Gabriel, ¿dónde pueden utilizar estas gift cards nuestras mamás? Las mamás. Ahí, bueno, la gift card depende, al final va a ser el hijo el que elija a dónde la va a utilizar, porque las gift cards en general se pueden ocupar en una tienda. Entonces, la idea es que las personas abonen sus fondos, primero que elijan la gift card que quieren comprar. La cual puede ser, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Victoria's Secret. Otro ejemplo puede ser una tienda ASOS, que vende ropa muy de moda. Ustedes visitan ASOS.com, buscan la gift card que quieren comprar y después abonan el monto equivalente a través de Multicaja Paypal y la compran. Otros lugares que se recomiendan, por ejemplo, Etsy, es un portal, Etsy.com, para los que quieran visitarlo. Es un portal que vende productos muy parecidos a los que ofrece Priscila. Por ejemplo, temas de artesanía, muchas cosas hechas a mano. Se está haciendo arte eso, y gusta mucho además. Sí, es algo que sí, la gente está volviendo a eso, ya como que no quiere cosas tan industrializadas. Por lo tanto, Etsy es una muy buena opción para personas que quieren comprar artesanías también realizadas en todo el mundo. Entonces, básicamente es para gusto del consumidor. Usted busca la gift card que más la acomode, se tiene que fijar que acepte Paypal, come o e pago, y luego se hace el abono para poder adquirirla. Sí, se entendió clarito. El WhatsApp nuestro para el regalo que tenemos esta noche es más 569-78-880770. Priscila, ¿qué les recomendaría a nuestros auditores para que encuentren algo que no es fácil a veces, el regalo adecuado para las mamás? Es complicado con los productos que hay en el mercado, que son muchos, ¿no? Pero yo pensaba, el cabello para una mujer es súper importante, la piel también es súper importante. La piel es importante. ¿Qué les recomendarías tú? Bueno, les cuento que... Un desahogo ahí. ¿Tú eres mamá o no? No, no, no soy mamá. Ya. Pero soy hija. Eres hija, claro. Bueno, les cuento que en todas nuestras tiendas hay expertas que los pueden asesorar muy bien. Como le contaba a Gabriel, entrar a Lacho, muy bien lo que decías tú, Dan, antes, ya el aroma desde fuera de la tienda te atrae, te cambia el ánimo, porque trabajamos con una base de aromaterapia. Entonces, Lacho, por eso tenemos... Ahí está la trampita, ¿no? Es una trampita, pero buena, ¿no? Es una trampita buena. Uno del ser humano en general, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Gabriel, uno se deja llevar por los aromas, ¿no? Sí, totalmente. Cuando uno se acerca a alguien, inmediatamente sabe si le gusta o no le gusta ese aroma. Claro, es que como decía Gabriel, también estamos, yo creo, en un proceso de volver a nuestras raíces, a nuestra esencia, a también conectarnos más, tocarnos más. Cuando van a la tienda, a nosotros nos encanta, bueno, como todos nuestros productos no son lo que parecen, por ejemplo, esto es una ovejita, pero es una burbuja para tina, sólida. Nos encanta mostrar cómo se usan los productos y generamos un ambiente muy rico con la gente que nos visita en la tienda. ¿Para lo que significan? Claro, tenemos muchos productos que son mucho más económicos, por ejemplo, los mismos champú que les contaba recién. Se sienta lavado de harto, harto. Claro, te está ahorrando tres botellas plásticas de botar a la basura, pero también de pagar tres botellas plásticas. Es un producto económico, es ecológico y muy efectivo. Ya, pero si tú tuvieras que regalarle a tu mamá, piénsalo, ¿quién le regalaría? Tenemos productos de edición limitada, por ejemplo, esta sal de baño que dice mam. Ah, claro. Tenemos cajitas armadas listas para regalar y podríamos regalarlo un día de espalda, mamá. Por ejemplo, un baño de tina, un masaje. Sí, por ahí va. Un rico desayuno. Yo te escucho hablar y pienso que los envases reciclables que se han dado tanto durante tantos años, ¿no? Sí, sí, hemos botado mucha basura. Exacto. A nuestro planeta. Es momento de cambiar, ¿ah? Y una manera de cambiar es así, justamente. Si tú te das cuenta, yo traigo muchos productos que no tienen envase. Me dicen que se ve muy bonito en el streaming, ¿ah? Qué bueno, sí. Además, que ha grabado esta conversación, así que se van a poder escuchar. Se van a poder escuchar. Y, Gabriel, en el caso tuyo, ¿qué recomiendas para que encuentren el regalo indicado con estas tarjetas digitales? Y te vuelvo a preguntar dónde las pueden utilizar. A ver, primero, importante conocer a la mamá. Por ejemplo, yo conozco muy bien a mi mamá y sé qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Por lo tanto, primero eso. O sea, al final se trata quizá, alguien podría decir que el regalo puede ser un poco impersonal. Alguien podría juzgar que quizá el hijo no fue tan preocupado. Sin embargo, si el hijo es creativo, por ejemplo, primero la gift card da libertad para que la mamá elija algo que realmente le gusta. Da también acceso a novedad, cosas que no hay aquí en Chile. Y, ¿por qué no? También no comprar en conjunto con la mamá. O sea, por ejemplo, yo podría regalarle, si sé qué tienda le gusta, podría regalarle eso. Y, además, un buen momento eligiendo puntos en regalo. Correcto. Esa sería la recomendación. Me gustó. Bueno, cuando estemos despidiendo el programa, vamos a saber quién se lleva este regalo maravilloso. Esta maravillosa cajita que se llama Rosy, que trae de todo. Un día de spa, como les contaba. Ducha, tina, todo con la base de aromaterapia para mimar la piel, pero también cambiar el ánimo. Y relajarnos, que a veces nos hace un poquito falta compartir y relajarnos. Como decías tú, ojalá este día de la mamá sea para compartir. Envíen un mensaje. ¿Qué le gustaría decirle a la mamá en este día? No solamente a las mamás que están presentes, sino también más de algunos de haber tenido una mamá que ya está en el cielo, pero que siempre, como decía al comienzo del programa, siempre nos está observando, nos está ayudando. Nos encomendamos a ella cuando estamos afligidos. Lo hacemos cuando están con nosotros físicamente y cuando no están, siempre estamos haciendo, ayúdame mamita, de alguna manera. WhatsApp más 569-788-0770. Envíen el mensaje. No sé, ha sido bien grato hablar con ustedes. Entre aromas, hacía tiempo que no hacíamos una entrevista de este tipo, de Giscard, ¿verdad? Diferente, diferente. Va a ser un día de la madre distinto este año. Sí, bueno, eso es lo bonito. Yo creo que aprovechar estas ocasiones, lo que decía Gabriel, y hablábamos recién para compartir y para comunicarnos más entre todos. Como dices tú, la mamá quien no está, pero de repente los aromas te buscan. Exacto. El recuerdo, es bonito recuperar eso. En una frase, ¿qué le dirías a tu mamá tú, personalmente? ¿Dar las gracias por algo? Gracias, sí. ¿Sí? ¿Por apañarte? ¿Ah? ¿En las buenas y en las malas? Sí, sí, es difícil ser mamá. Yo no soy mamá, pero desde fuera ya se ve que es un trabajo difícil. No es fácil, no es fácil. Sí, sí. ¿Y en el caso tuyo? En el caso mío, ¿qué? Yo creo que tú eres... ¿Yo qué? No, no, te digo la... Eres como bien apegado a tu mamá, creo yo. ¿Lo bien apegado a mi mamá? ¿Bien apegado a tu mamá? Sí, la quiero harto, la verdad. ¿Ah? Sí, para mí, mi mamá... No se usa la palabra mamón ya, pero... Muchas gracias, le agradezco a ambos la visita de esta noche. Gracias a ti. Ah, vamos a despedir nuestro programa y a nuestros invitados. Esta niña que habla tan bonito, ¿ah? Te lo quería decir, aprovecho ahora de desahogarme un poquito, a Priscila Alfaro de Lash, una línea de productos que se llegan al cuidado de la piel, el cabello, a Gabriel Moreno, jefe del proyecto Multicaja Paypal. Fue bueno, fue grato. Los despedimos a ustedes y nos quedamos con los primeros llamados de nuestras auditoras y auditores. Recuerden, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!